Yo también te extraño, también me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso, cada vez un poco más en tu boca Imagino que comienzo a besar De los besos que te di, mi amor A cual de todos ellas no hace menos Aquí los tiernos son los que llevan veneno Los inocentes son los que no tienen pelo De los besos que te di, mi amor A poco no hay alguno que recuerdes Si tú solita fuiste que me dio luz verde Y ahora resulta que hasta la memoria viene Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes De los besos que te di, mi amor A cual de todos ellas no hace menos Aquí los tiernos son los que llevan veneno Los inocentes son los que no tienen pelo De los besos que te di, mi amor Tampoco no hay alguno que recuerdes Si tú solita fuiste que me dio luz verde Y ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Y los labios tú te muerdes